¿Haces edición de imagen? ¿Haces fotografía amateur o incluso profesional? ¿Qué editor de imagen utilizas? ¿Photoshop? ¿O utilizas alguna de las múltiples opciones que el software libre te pone a tu disposición, como puede ser Jimbo Krita? ¿En el caso de que seas un fotógrafo amateur o profesional utilizas Darktable? En el episodio de hoy voy a hablar precisamente de imagen digital. Te voy a hablar de 5 aplicaciones para tratamiento de imagen y una para imagen vectorial. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 34 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras o puedas hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Tarde o temprano tenía que entrar en el peligroso mundo de la imagen digital. Y digo peligroso mundo de la imagen digital porque no es algo en el que yo me maneje con soltura. Más que nada porque actualmente lo utilizo única y exclusivamente para el tema de las imágenes que publico en la página web, editarlas y que se adapten a las necesidades, que básicamente es redimensionarlas y que convertirlas a JPG y que ocupen un tamaño, o sea, un peso relativo para que no te cueste un ojo de la cara ver un pod, o he dicho un pod, un artículo de los que publico en el sitio. Y luego para las aplicaciones. Para las aplicaciones sí que lo utilizo de manera masiva para todo lo que son los diseños de las diferentes aplicaciones, los iconos que utilizan, etcétera, etcétera. Pero conozco otras aplicaciones. Desde luego he utilizado GIMP, que es mi editor de imágenes digitales por defecto, de forma masiva y durante muchos, muchos años. Yo te diría que como mínimo 15 o 20 años que no utilizo una herramienta como puede ser Photoshop, que digamos que sería la alternativa privativa a GIMP. Pero hay otras soluciones. No pienses que en GIMP e Inescape acaba el mundo. Existen otras soluciones que son tan buenas y tan potentes como ellos. Lo que pasa es que es importante diferenciar para qué quieres o distinguir o matizar para qué quieres utilizar esa aplicación. Quiero decir, no es lo mismo que utilices un editor de imágenes vectoriales que un editor de imágenes de mapas de bit. Y no es lo mismo que quieras utilizar una aplicación para el procesamiento de imágenes RAW como que lo quieras utilizar para pequeños retoques fotográficos para modificar determinadas partes de una imagen. O incluso para hacer un sencillo croquis. Todas estas posibilidades son diferentes si debes de utilizar o yo te recomendaría que utilizaras herramientas distintas. Así, pues, yo te voy a contar aproximadamente entre 6 o 5 o 6 aplicaciones y tú deberás ser quien elija cuál es la que más te interesa. La primera que voy a comentarte y que probablemente no conozcas me ha llamado mucho la atención porque permite hacer edición de fotografías y lo permite hacer de una manera muy sencilla. Tiene una serie de filtros que se pueden aplicar rápidamente y no solamente eso, sino que puedes hacer retoque de partes de una imagen. Por ejemplo, puedes en una fotografía en la que aparezcan caras de personas, editarlas para modificarlas o para mejorar el aspecto de las mismas. Por ejemplo, podrías cambiar el tamaño de los ojos, aclarar o oscurecer la piel, quitar manchas de la piel. Todas estas cosas se hacen de una manera muy sencilla porque Polar es capaz de distinguir en la imagen las caras de las personas. ¿Cómo puedes instalar Polar en Ubuntu? Pues es tan sencillo como que Polar está disponible en un paquete Snap. Con lo cual, con sudo Snap Polar ya lo tendría resuelto. De todas maneras, en las notas del podcast pondré cómo lo puedes instalar. No soy, esto ya es al margen del tema de Polar y de la fotografía, no soy o no estoy muy a favor del tema de los Snap por ahora. Creo que están avanzando a pasos agigantados y hay soluciones que solamente las puedes disponer de Snap y esta, por ejemplo, es una de ellas. Con lo cual, yo te recomendaría que la probaras. Además, te recomiendo en particular que pongas esta aplicación porque te va a sorprender muchísimo. Tiene una curva de aprendizaje muy, muy, muy suave. Con poco que hagas, te darás cuenta de todas las posibilidades que tiene. Permite hacer multitud de retoques y aplicar multitud de filtros. Con lo cual, las posibilidades que te ofrece son increíbles. La siguiente de las aplicaciones es Vector. Bueno, que se escribe Vector, pero sin la O. Esta aplicación es muy, 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 muy sencilla y es para hacer pequeñas imágenes. Yo lo que he visto hasta el momento, vaya, no me ha terminado de convencer, pero bueno, es una solución bastante limpia si no te quieres calentar la cabeza con otras aplicaciones que pueden resultar bastante más complejas o simplemente que tienen una curva de aprendizaje. Para instalar Vector simplemente la tienes que descargar desde la página de los autores y ya está. La copias donde quieras y la tienes disponible. En las notas del programa, si no se me olvida, pondré cómo puedes hacer un enlace para que, un enlace, un lanzador para que la puedas iniciar sin tener que ir directamente a la carpeta. Esta segunda Vector, esta segunda aplicación, no es tanto de fotografía. Yo te diría que es más de edición de imagen digital. Yo le veo muchas menos posibilidades que a la primera, que a Polar. Con Polar las posibilidades de tratamiento de imagen, como te he dicho, son espectaculares. La siguiente es Darktable. Darktable es una imagen de procesado de fotografías en RAW. No te puedo hablar gran cosa de las imágenes RAW porque básicamente yo no hago fotografía digital. La única que, bueno, hago fotografía digital seguro que igual que tú, la que hago con el móvil. Pero sin embargo, y a lo que yo quería referirme es que no hago procesado de las imágenes. Tal y como las tomo, tal y como se quedan. Salvo que quiera utilizar alguna de las imágenes para el blog y quiera quitar alguna parte o hacer alguna edición de algún tipo, básicamente no hago edición. Darktable está pensado básicamente para aquellos que manejen, por lo menos de manera amateur, la fotografía profesional mucho mejor y para el procesado de imágenes RAW. La cuarta de las aplicaciones, Krita. Krita, yo te diría que en los últimos tiempos es una de las aplicaciones de edición de imagen que más progresión está teniendo. Yo hasta el momento no he tenido ocasión de probarla porque mi corazoncito está con GIMP y no he querido romperlo, ¿vale? Pero bueno, yo te la recomiendo. Te recomiendo que la pruebes y que veas a ver el funcionamiento de esta solución. Yo, sin embargo, me decanto por GIMP porque desde hace como 15 años que sustituí Photoshop por GIMP, es la aplicación que tengo de cabecera. Probablemente pensarás, uy, ¿y por qué no utilizas Photoshop? Bueno, pues no utilizo Photoshop por dos razones. La primera porque Photoshop es de pago y GIMP es gratuita. La segunda que detrás de GIMP hay una comunidad increíble de gente que aporta soluciones. La tercera que es software libre y como software libre es hackeable, lo que te permite crear tus propias herramientas para hacer lo que tú quieras. O sea, tienes ahí un abanico de posibilidades brutales. Y ahora, ¿por qué utilizo GIMP? Aparte de estas razones, es por lo mismo que tú puede ser que utilices Photoshop. Tú has aprendido a utilizar Photoshop y ahora te cuesta cambiar a GIMP. Yo ahora mismo no quiero cambiar a Krita por la sencilla razón de que Krita tendrá su curva de aprendizaje. Y yo ahora mismo GIMP lo controlo suficientemente bien como para que hacer las operaciones que hago habitualmente con él me cueste poco, relativamente poco. Yo ahora básicamente estoy utilizando GIMP para tres o cuatro operaciones muy básicas. La primera es redimensionar las imágenes y reducirles el tamaño. O sea, reducirles el peso, no el tamaño. ¿Por qué? Básicamente todas las imágenes que publico en la página web son de 1200 por 800. Y en JPG. Intento siempre que tengan un peso máximo de 100K. De manera que cuando tú estés viendo un artículo en atareado.es y este artículo tenga tres o cuatro fotos, a pesar de que siempre pongo las fotos en tamaño de 300 por 200 y que tú al hacer clic la amplíes, pues eso no tenga un coste de descargar la página en tu móvil muy elevado. Es simplemente una cuestión de pensar en el usuario final que al final eres tú. Esa es una de las utilidades que le doy a GIMP. El tema del tratamiento de imágenes para la web. El siguiente que hago es la creación de iconos para tanto las aplicaciones que desarrollo, por un lado, como por otro lado para las páginas web que implemento. En este último año he desarrollado cinco páginas web, con lo cual todo esto lleva una iconografía asociada. Igualmente, las aplicaciones que desarrollo para Android llevan también sus propios iconos. Lo que pasa que en este caso, como veremos más adelante, utilizo otra aplicación. Respecto de GIMP. Respecto de GIMP, te puedo decir que tiene una barbaridad de complementos disponibles. El problema es que actualmente muchos de los complementos no funcionan. Y no funcionan porque con el cambio de versión se han quedado en tierra de nadie. Funcionan en versiones anteriores, pero en esta no porque han cambiado mucha de la parte del motor de dibujo de GIMP. Lo cual para mí es un problema. Sobre todo porque antes simplemente podía instalarme GIMP y todos los complementos con tres líneas de comando y ahora pues tengo que ir pateando por la red en busca de la solución más adecuada. De hecho, había una herramienta que he estado utilizando hasta ahora que es guardar para web y que actualmente no está disponible, por lo que acabo de comentar. Lo cual es un verdadero problema. Pero de verdad que GIMP tiene unos complementos que son espectaculares. Por ejemplo, tenía un complemento que tiene todavía, lo que no sé si funciona ahora mismo en esta versión, que lo que te permite es eliminar partes de una fotografía, pero eliminarlas de manera brutal. O sea, tú una vez quitado no te puedes hacer una idea de que antes hubiera allí un logo. Por ejemplo, si haces una captura de pantalla, una captura de pantalla, si por ejemplo utilizas una imagen de estas de stock que hay de un ordenador Apple y como tú estás escribiendo sobre Linux no quieres que aparezca el logo, simplemente señalando la parte donde está la manzana del ordenador Apple, con este complemento te lo quitaría y tú no notarías en ningún momento que había ahí un logo. Ya te digo que ahora mismo no sé si está. Yo la última vez que he tenido que hacer una cosa de estas la he tenido que hacer a mano, lo cual no me hace tanta gracia. Y aparte de estas cinco aplicaciones o cinco editores de imágenes que como puedes ver, unos están más orientados a la edición de imagen y otros a la edición de fotografía, te quiero hablar de dos aplicaciones más también del tema de edición de imagen. La primera es Inkscape. Se diferencia de todas estas en que Inkscape es de imagen de vectorial. ¿Qué es lo que sucede? Últimamente por lo menos todas las aplicaciones Android ya están utilizando lo que son imágenes vectoriales para mostrar los iconos y el resto de imágenes que se muestran en una aplicación. ¿Qué ventaja tiene una imagen vectorial? Pues que aunque las redimensiones siempre tiene el mismo aspecto. No sucede con lo mismo que con una imagen de mapa de Vips que al hacerla más grande tú ves la imagen como pixelada. De esta manera es muy sencilla de ver, o sea, de redimensionar. Anteriormente, en versiones anteriores de Android, lo que se hacía era que para cada tamaño de pantalla se generaba un tamaño de icono. Esto tiene el inconveniente de que las aplicaciones terminaban por pesar mucho y simplemente pesaban mucho por la iconografía. Así como te he dicho que Jim tiene una pequeña curva de aprendizaje y, por ejemplo, Polar no tiene ninguna curva de aprendizaje, Inkscape sí que tiene una curva de aprendizaje pronunciada. Inicialmente, con aprender a manejar o a gestionar con Inkscape no es tan sencillo como puede ser con otras aplicaciones. Pero bueno, al final es como todo en esta vida. Es cuestión de cogerle el gustillo, de trabajar con ella y a mí ahora mismo hacer un icono utilizando Inkscape o utilizando Jim prácticamente me cuesta lo mismo, con la ventaja que acabo de comentar, que un icono realizado con Inkscape lo puedes utilizar para muchas otras cosas, o sea, para muchos tamaños de pantalla. Y no solamente eso. Últimamente he estado utilizando Inkscape para algo más que la edición de fotografías, perdón, la edición de iconos y restos de iconografía para aplicaciones. Lo he estado utilizando para informes PDF. ¿Qué es lo que hago? Lo que normalmente hago con Inkscape es crear una plantilla donde hay partes que las puedo sustituir. Como al final Inkscape es un archivo de texto, simplemente con sustituir esas partes ya tendría la nueva imagen criada. Convertir una imagen SVG a una imagen, a un PDF es muy sencillo. Con lo cual, imagínate o ves pensando todas las posibilidades que te ofrecen las imágenes vectoriales del tipo SVG realizadas con Inkscape. Y por último, y aunque relativamente no tiene nada que ver con todo lo que hemos visto hasta ahora, sí, pensando en si tú eres desarrollador, te propongo otra aplicación más que es Pencil. Pencil es una aplicación que venía de Evolus Pencil y es una aplicación pensada para hacer modelos, para hacer mockups de páginas web, mockups de aplicaciones para Android o para iPhone. Realmente se trata de una aplicación súper sencilla de utilizar, es muy funcional y con la que puedes ir muy rápido. Evidentemente, crear una aplicación, o sea, crear un diseño de una página web de esta manera es muy rápido, mientras que si lo tienes que hacer y luego mostrárselo al cliente, pues evidentemente tienes el inconveniente que al cliente no le guste y hayas trabajado en balde. Con Pencil en pocos pasos tienes un prediseño de la página, se lo puedes enseñar a tu cliente o a la persona a la que le estés haciendo la página y en un momento te puede decir si le ha gustado o no le ha gustado. En fin, como ves, te he dado un pequeño barrido de las posibilidades de algunas aplicaciones que hay disponibles para Ubuntu, Linux Mint, en fin, para cualquier distribución. Incluso, pues muchas de ellas son multiplataforma, con lo cual las puedes utilizar directamente en Windows o en MacOS. Yo, por ejemplo, GIMP e Inkscape los utilizo cuando tengo que trabajar o cuando estoy en el trabajo y necesito hacer algún, básicamente, algún PDF utilizando la técnica que te he comentado, el SVG, pues utilizo Inkscape. Y si tengo que editar alguna imagen, por cualquier razón, también utilizo GIMP sobre Windows. Con lo cual, al final es acostumbrarte a utilizar GIMP. Una vez tienes GIMP, lo puedes utilizar en cualquier plataforma. Y esa es básicamente la ventaja que te puede ofrecer y todas las posibilidades que tienes al alcance de tu mano. Sin necesidad de ir aprendiendo diferentes aplicaciones dependiendo del entorno de... en el sistema operativo con el que te encuentres. En fin, nada, más o menos, con esto ya tienes una visión. Como te digo, en las notas del programa encontrarás todos los enlaces de las aplicaciones que he ido comentando, de Polar, Vector, en fin, de todas estas aplicaciones. Te recuerdo que puedes encontrarme en atareado.es. Pásate por allí, me dejas las notas, tus pensamientos, si quieres que hable sobre alguna aplicación en concreto o sobre lo que quieras que te comente. Y nada, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puedes ir con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí que tengo que escribir todavía el artículo del viernes y no he empezado aún. Venga, nos escuchamos el próximo lunes. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!